¡Hola, nenos hermosos! Espero que estén súper bien. Y el día de hoy quiero compartirles estos dos maquillajes, chicas, que podemos utilizar perfectamente en ocasiones especiales o incluso el otro que está también como para un día casual pero que quieres verte más arregladita. Así que ya va a depender de cómo los querramos utilizar y vamos a comenzar, ¿sale? Como pueden ver, chicas, yo aquí ya comencé con mi base ya puesta, los contornos y mis cejas ya hechas. Así que vamos a comenzar aplicando esta sombra de transición. Voy a estar mezclando los dos colores y después, chicas, voy a estar aplicando de la mitad hacia el interior del ojo esta sombra en color rosado. Es como un color salmón pero muy metálico, está muy bonita. Y de la mitad hacia el exterior voy a estar aplicando esta sombra en color café metálico. Y ahora sí que tenemos que fundir perfectamente los colores para que no se note la separación de entre uno y otro. En la almendra del párpado voy a estar aplicando esta sombra dorada. Primero voy a impregnar un pincel lleno de fijador de maquillaje para que ésta agarre una mayor pigmentación. Con un delineador que tenga la puntita de precisión, chicas, vamos a estar haciendo un delineado de gato. Y vamos a correr ahora sí que algo larguita la colita para que se vea como un delineado pelino. Y más adelante lo vamos a estar difuminando. En lo que difuminamos el delineado con esta sombra negra, chicas, les voy a contar que quise hacerles dos tipos de maquillajes para que elijan ahora sí que con el que más se identifiquen o simplemente para que lo apliquen en diferentes ocasiones, chicas. Como pueden ver, este maquillaje es un poco más formal y es perfecto incluso hasta para una fiesta, una cena romántica y elegante. O bueno, ya dependiendo de cómo lo querramos utilizar. Y el otro que les voy a estar presentando, chicas, es algo como que más natural, más relajado. Incluso los colores que quise utilizar quedan perfectos para la primavera. Y bueno, ya ahí dependiendo mucho si lo quieren utilizar tal cual se los estoy presentando o quieren omitir ciertas cosas. Esto lo pueden utilizar ya sea para el diario, cuando quieren verse un poco más arregladitas. O incluso para las fechas festivas que vienen como el Día de la Madre y otras cuantas más, ¿vale? Y bueno, ahora sí, retomando el maquillaje, chicas. Lo único que hice fue aplicar máscara para pestañas y estoy aplicando un lápiz delineador negro en la línea de agua. Y como yo quise darle un aspecto ahumado, chicas, lo que hice fue tomar la misma sombra café metálico que aplicamos en la parte de arriba para difuminar esa línea. Y bueno, chicas, ustedes saben que este paso es totalmente opcional, pero como lo estamos utilizando para alguna ocasión especial, creo que lo amerita. Así que yo quise aplicar unas pestañas postizas. Y bueno, aplicamos un poco de rubor que no sea muy marcado para que no compita tanto con los ojos. Y este iluminador que me ha encantado, que en realidad es una sombra, chicas, pero como pueden ver, deja un acabado metálico hermoso, como los que a mí me gustan. En los labios, chicas, apliqué un delineador de la marca Bisú de su línea Tinta Line, que la verdad me encanta. Ya se los había comentado en el video pasado, me parece. Y bueno, encima de este delineado, chicas, estoy llevando un labial mate de la marca Italia y les cuento que este labial me ha fascinado. No se transfiere, pero parece como si no trajeras nada en los labios, no me lo seca, no nada. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Chicas, pues este es el primer look terminado. Como pueden ver y como les dije hace ratito, esta es la versión como que más formal. Espero que les haya gustado muchísimo. Así que, ¿qué les parece si vamos a checar el otro? Muy bien, chicas, pues de nueva cuenta y como si fuera disco rayado. Yo aquí ya tengo preparada mi base, pero esta vez no puse ningún tipo de contornos, ya que quise dar un aspecto más natural al rostro. Si ustedes quieren hacerlo adelante, no hay ningún problema. Creo que esa ya fue decisión personal. Y bueno, también ya tengo hechas mis cejas. Así que vamos a comenzar aplicando la mezcla de dos sombras, que aquí no se vio una de ellas. Pero les cuento que es la moradita que utilizo mucho como sombra de transición. Y esta vez la utilicé mezclada con esta rosita como que muy tenue. Y para dar un poco más de profundidad, chicas, voy a estar mezclando esta sombra color ladrillo rojizo. Mezclada junto con un café chocolate. Simplemente muy poca cantidad, chicas, porque no quiero que sea un look muy marcado. Vamos a llevar más bien como que mucho brillo en los ojos. Y con un pincel impregnado de fijador de maquillaje o de algún primer que tengan para que la sombra se fije como que más intensa, chicas. Voy a estar aplicando este pigmento en color rosa con destellos dorados. La verdad es que está precioso. Pero más adelante voy a estar aplicando un poquito de la sombra blanca iridicente que utilizo como iluminador. Simplemente para que no quede como que un rosa tan marcado. Y esa misma sombra, chicas, las voy a estar utilizando en el huesito debajo de la ceja para dar luz y en el lagrimal. Para el delineado, chicas, voy a estar aplicando un delineado ahora sí que siguiendo la forma de nuestro ojo. Pero sacando una colita muy muy cortita simplemente para darle como que un aspecto de gatito, pero no tan enfatizado. Aplicamos abundante máscara de pestañas y ahorita regreso, chicas. Voy a utilizar las mismas pestañas del video pasado. Ahora sí que las vamos a reutilizar. Cuando quieran hacer esto, chicas, simplemente tenemos que tener mucho cuidado en quitarles bien el pegamento. Y pues ahora sí que ser higiénicos guardarlo en su misma cajita. Y las podemos reutilizar hasta 5 veces o más. Y bueno, aquí no se vio, chicas, pero más adelante apliqué máscara de pestañas también en las pestañas inferiores. Y bueno, chicas, para terminar con nuestro rostro, vamos a aplicar rubor. Yo estoy utilizando este de la marca Adara que sinceramente se ve precioso, pero no tiene precisamente mucha pigmentación. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero sí tienes que estarle como que dándole varias veces con el pincel para que pigmente un poco. A lo mejor así es más fácil como de calcular el producto, pero bueno, lo que sí, el producto está hermoso y el color también. Como iluminador, chicas, voy a estar mezclando estos dos de la marca Mary Kay y el mismo iluminador en blanco y vivicente que les estoy mostrando. La verdad es que esta combinación queda perfecta y gracias a Dios que no se me rompió el de Mary Kay. Y bueno, chicas, para finalizar, ahora sí nos pasamos a los labios. Como delineador voy a estar utilizando el mismo de la marca Bisú del video pasado y también uno de los labiales mate de Italia, pero esta vez en el tono Gutes, espero que lo esté pronunciando bien, pero como pueden ver es un tono rosado súper intenso y que obviamente no pasa para nada desapercibido. La verdad es que está precioso y de nueva cuenta me encantaron estos labiales, chicas. Chicas, pues este es el segundo look terminado. Espero que les haya gustado muchísimo los dos looks. Y bueno, chicas, no dejen de comentarme en la parte de arriba si les gustaron, cuál les gustó más, cuál es más su estilo o simplemente que me dejen por ahí saluditos donde quiera que esté. Así que bueno, chicas, si les gustó este video, no dejen de darle manita arriba y de suscribirse a mi canal, ¿sale? Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme, ¿sale? Hasta la próxima, chicas. Bye.